Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La información ya está en la línea telefónica Rodrigo Fernández. Él es director en México del Consejo de Exportación de Lácteos en Estados Unidos porque hicieron un estudio bien interesante. El licenciado de la calle y otros más, miembros de un grupo de asesores y que entienden mucho este tema, están viendo las oportunidades y lo que genera la industria de lácteos en Estados Unidos. Rodrigo, primero deseo que te encuentres bien, que te encuentres con salud y que nos comentes las oportunidades. Se firma el T-MEC, entra en vigor el T-MEC. ¿Qué viene para la industria de lácteos? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Un saludo a tu auditorio, muy amable. Pues mira, te puedo comentar que México realmente en el sector de lácteos, en lo que tocó al T-MEC, a la renegociación del tratado, que entró en vigor ya el primero de julio pasado, no hubo grandes cambios en el sector de lácteos. En lo que toca a Estados Unidos, ya estaba el mercado abierto desde que inició el original tratado hace 25 años. Hubo un periodo de desgrabación de arcelaria, pero ese periodo ya terminó hace mucho tiempo, entonces realmente no hubo grandes cambios. Y lo que toca al sector de lácteos en México, somos México, es un importante productor de leche, sin embargo, la producción nacional no es suficiente para cubrir la demanda. México tiene un déficit de producción de alrededor de 25, 30% anual. Ah, mira, qué interesante. Yo pensé que producimos todo, pero no. Oye, el hecho de que México se coloque a nivel mundial y compita de buena manera, ¿le beneficia a los consumidores? ¿Hemos aprendido mucho y hemos hecho mejores productos en México que consumamos nosotros? Sí, por supuesto, Jaime. Mira, uno de los grandes beneficios que trajo el Telecán originalmente hace 25 años fue todo ese cambio de estructuras y de mejoras en tecnología, infraestructura, un nuevo consumidor más informado, más demandante. Entonces, como dato interesante, cuando inició el tratado, Jaime, hace 25 años, México producía 7 mil millones de litros de leche al año. Ahora, 25 años después, México produce cerca de, un poco más, de 12 mil millones. Es un incremento muy importante, de 70%. El consumo ahí del aumento es también la oferta ha ido creciendo. Y esto ha sido en beneficio tanto de los productores nacionales, la industria, los productores primarios, y también del sector exportador. La parte que se cubre con importaciones también ha crecido de manera importante, Jaime. También importa mucho en este producto, corrígeme si me equivoco, que se fortalezcan las clases medias. Cuando existe un buen poder adquisitivo, existe también una revolución dentro de la cadena de consumo, ¿no? Es correcto. La clase media es el principal motor demandante de lácteos, no únicamente en México, en todo el mundo. Es una proteína de muy alto valor, la proteína de la leche, y es a través de un queso, de un yogur, de leche fría para tomar, de un postre. Y también algo importante, gran parte de lo que México importa cada año de productos lácteos, el 70% son ingredientes, son insumos que se vienen a México en forma de leche en polvo, de proteínas de suelo de leche, de lactosa, etcétera, para ser incorporados a un proceso productivo. Y entonces, el valor agregado se queda en México. Fíjate que el día de ayer lanzamos un estudio de mercado muy importante, en conjunto con el despacho de Luis de la Calle, en el que hablamos sobre estos temas del beneficio de la apertura comercial en el sector de lácteos. Sí, lo estábamos observando, leímos el reporte y nos pareció muy interesante. Pero a pesar de estas buenas noticias, seguimos en el consumo por debajo de lo que recomienda la FAO. Es correcto. Aún así, ha habido esfuerzos importantes. El mercado ha crecido, porque el ingreso ha crecido, y también por la urbanización. Cada día hay más puntos de venta, supermercados, restaurantes, hoteles, tiendas de conveniencia, etcétera. Aún así tienes razón, el consumo de leche en México, para que tengas el dato ahí a la mano, México consumimos de manera per cápita 128 litros por año, cuando la FAO recomienda 190 litros por año. Es decir, hay mucho espacio para crecer. Oye, pero todavía estamos lejos, entonces. Sí, estamos un poco lejos. Esto equivale a 350 mililitros diarios, y la recomendación es de 517 mililitros diarios. Estamos lejos, hay esfuerzos, tanto el gobierno mexicano, como las industrias particulares, privadas, de llevar a cabo programas de fomento al consumo de este importantísimo alimento, que son los lácteos. Y de manera nosotros, como Consejo de Estados Unidos, hacemos un poquito nuestra tarea. Hemos ahí llevado a cabo, durante 25 años ya, Jaime, esfuerzos con la industria mexicana, en campañas para promocionar el incremento del consumo. Es difícil la tarea, hay mucha competencia, pero bueno, el espacio es muy grande para seguir creciendo. Oye, a mí me interesa mucho saber, por ejemplo, estamos platicando con Rodrigo Fernández, él es director en México del Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos. ¿Cómo se ve el mapa norteamericano, los más de 50 estados norteamericanos, con los productos mexicanos? ¿Hay lugares que prefieren más los productos mexicanos? Me puedo imaginar que California podría ser alguno, por el hecho que hay mucho paisano, Illinois podría ser otro. Vaya, ¿hay lugares más preponderantes que otros, o más importantes que otros? Sí, sí, es correcto. Fíjate que en últimos años la exportación de lácteos mexicanos a Estados Unidos ha ido creciendo poco a poco, principalmente quesos. Y sí, tienes razón, hay más demanda en California, en Illinois, en Texas, en lugares donde hay más consumidores de origen hispano. Sí, extraña el sabor mexicano, seguramente. El mercado de la nostalgia es importante, aunque también te comento, se produce también en Estados Unidos, hay producción de quesos frescos, por ejemplo, para tener esos mercados, pero cada vez es más dinámico. La idea de nosotros es que sea un mercado de ida y vuelta. Ah, mira, qué interesante. Oye, el tema COVID no ha afectado porque también el tema consumo ha estado muy deprimido. También la gente comienza a utilizar de mejor manera sus recursos o a destinarlos de manera mucho más prudente. ¿Esto cómo lo han visto en estos meses de pandemia? Sí, mira, ha sido muy complicado. Como sabes, la pandemia llegó a México en febrero de este año y los mercados obviamente empezaron a deprimirse con las políticas de gobierno de quedarse más tiempo en casa, los niños no yendo a la escuela, etcétera. Ha sido un poco este... Hay productos, por ejemplo, Jaime, que han ganado en este contexto y otros han perdido. Déjame darte un ejemplo de cada uno. Productos de larga vida, como la leche ultrapasterizada, o un queso en el supermercado, se ha vendido un poco más porque las familias están en casa más tiempo, consumen en casa, cocinan en casa, pero por otra parte, el yogur para beber, por ejemplo, ha caído porque, como tú sabes, en las ciudades grandes como México, Monterrey, Guadalajara, bueno, el consumo de yogur bebible lo tomas del refri, te lo llevas a tu coche y en el tráfico te lo vas tomando, ¿no? Entonces, al haber más tiempo gente en sus casas, ese consumo ha bajado. De manera general, nos ha pegado, por supuesto, en nuestro caso, las importaciones de Estados Unidos han caído un 8% en general, en este periodo de enero a octubre, básicamente, de este año. Y sí, es por la cuestión del COVID. Por supuesto, también la economía es un factor que pesa, ¿no? Creo que las damas de casa y los consumidores tratan de cuidar un poco más el gasto. Sin duda. Oye, por último, veo que en el documento se sigue, que se aliente la competencia, que se aliente lo que está ocurriendo, la exportación, todo vaya, todo lo que está sucediendo. El consumo debe de alentarse con estas tasas de crecimiento que seguíamos alentando los espacios de competencia, que se sigue impulsando el consumo de todas las maneras de este producto que es tan importante e indispensable para nuestra nutrición. Es correcto. Hablando de este tema de COVID, los lácteos, vamos, son una fuente muy, muy importante de nutrimentos críticos. Y bueno, aquí la idea de fortalecer el sistema inmunológico es muy importante. Y bueno, consumir lácteos no importa el origen. Eso es lo de menos en estos momentos. Creo que mantenernos todos sanos, bien alimentados, lo mejor que se pueda. Y sí, es un parteaguas. Debido al COVID, como tú bien señalas, no estamos dejando de lado que estamos iniciando una segunda etapa de esta negociación del Telecán. Ahora temen. Y bueno, es una etapa nueva, ¿no? Tenemos que en estos primeros 25 años el desarrollo del país fue muy importante, pero el espacio para seguir creciendo para todos es igual de grande, ¿no? Y esa es la idea. Es un estudio que señala las oportunidades de seguir trabajando en conjunto como bloque comercial en México y Estados Unidos en el sector de lácteos. Pues, Rodrigo, siempre un privilegio. Rodrigo Fernández, director de México, en México, perdón, del Consejo de Exportación de Lácteos allá en la Unión Americana. Excelente fin de semana. Cuídate mucho. Muy buenos días. Gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias, Rodrigo. Cuídate mucho. Cintia Dávalos, noticias.